¡Suscríbete! Estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso Les juro que hasta a veces me dan ganas de ayudar Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar Aquí está Torradito, no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijes Si vuelves a nacer donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera, los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno, jamás Y ánimo, pues sano Gerardo Díaz, su jerarquía Y no lloren amigos, si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí, a ustedes les duele igual Pues cómo no llorar si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera, aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses podremos volver pa' Abrazar a mis padres y decirles que los amo Después irnos al boli y terminando pa' el día Echarnos zonas frías con amigos que dejamos Cantar unas canciones y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijera Si vuelves a nacer, donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera, me parece que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Vuelvan a ser mis papás Lo siento mucho, lamentablemente fallecí No, 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 por favor no nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algún trazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brilis es por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Venir a sol, millares Dos a mi van a regresar Mejor quiero que me cantes Antes que me llenas de pocho Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone incalente Pues ya no va a poder ver Si acabo su pesadilla Fui amigo, pelamigo Con los contras Fui valiente Fui valiente Honestá más sacrificiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muriales Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Despinarme con descargas Hasta que se acabe el imparité Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta en los amantes Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues son después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más atriciante Y muy astuto Con las playas Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Ni ganar que este hombre Fue un borracho Y mujer y en voz Y de los duetos más esperados Por mi compadre El fantasma viejo Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente No es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta En el 2020 Y en tierra taliente La guardia a mí me agarró Con mis siete chinos Que tenía en la mano Y un perno romano Fue que me agarraron Y en pelea no hubo opción Que tiene en el que Que detrás se decían Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles Que sufres de amares Cuando estás en la prisión Ahí no hay pariente Y menos el ruido Que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía penada Pues mis cargos eran Tráfico de drogas Delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro Así decían Y con diez millones De pesos mexicanos También el cuerpo Por eso ahora quiero Que suene la banda A tirar de sarco Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me espanto de nada Y si un día muero Digan que pa' charmar Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son de alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito Que no hablaba mucho Y hoy da mucho De qué hablar He peleado en guerras Y hasta luego en la cárcel Y usando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven pase Y andome en caravanas Si yo soy el chico El que trae la llanta Y las de requirra Madrecita santa Sé que se destroza Por tantas congojas Que a día Yo siempre doy Le pido disculpas Pero usted bien sabe Que al morir mi padre El pilar fue Que se yo Usted solamente De mis bendiciones Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por mientras Dijo sigan esta vida O sea Y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso No quiero un queso En la banda Pa' tirar descargas Que se dé cuenta El pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Dice Pa' echar pase Y traer las mejores Pa' no viene nadie Como yo En la banda Pa' no viene nadie Y traer las mejores Que no han hecho No, no te voy a detener, haz lo que tú quieras hacer Pero ya me cansé de explicarte que no hay en ninguna parte alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer que yo te haya sido infiel Si tú eres lo que yo más quiero y ni por nada del mundo yo te quisiera perder Y es que ya me cansé de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas problemas, las trozas que te dicen cosas y te hacen creer Que yo te soy infiel, ¿qué le vamos a hacer? Que tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres La tuya, la mía y la qué Muchas veces hace más daño lo que imaginas que lo que realmente pasa Lamentablemente una relación nunca va a funcionar si existe la desconfianza Tóxica es lo que tú eres y no sé Porque te enojas sin saber, que yo por ti daría mi vida Y no hay mujer más divina que sea como su merecer Y es que ya me cansé de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas problemas, las trozas que te dicen cosas y te hacen creer Que yo te soy infiel, que yo te soy infiel, que le vamos a hacer Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres La tuya, la mía y la qué Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres La tuya, la mía y la qué La tuya, la mía y la qué Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me diga licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso Les juro que hasta a veces me dan ganas de ello Pero se me quitan cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar Aquí esta torradito no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Te extraño mucho el pueblo y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijiste Si vuelves a nacer donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno, jamás Y ánimo pensano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mi llorando Aunque igual que a mi A ustedes les duele igual Pues como no llorar Si el pueblo que hoy no quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver pa' Abrazar a mis padres Y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa' el día Echarnos unas frías Con amigos que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia recordar Te extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijes Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Vuelvan a ser mis papás Lo siento mucho Lamentablemente falleció No, 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 no No, por favor No nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pase Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche Música en todito el empano Y si tienen algún plato Digan salud Y alcen su mano Quiero que griten fuerte De este brindis es por ti Y en caravana Tras de mi Me sigan en su carro Música en su carro Música en su carro Mi última caravana Música en su carro Quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Música en su carro Me suben en mi troca Música en su carro Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Música en su carro Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Música en su carro Pues mis rezos Música en su carro Música en su carro Música en su carro Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pocho Música en su carro Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Música en su carro Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galeta Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Música en su carro Mi amigo para el amigo Con los contras Mi valiente Con esta masa Música en su carro Y muy astuto Y muy astuto Con las leyes Música en su carro Al infierno a la gloria Son mis deseos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones Música en su carro Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directivo hasta la fosa Música en su carro Y antes de que me bajen Música en su carro Me ponen con descarga Hasta que se acabe el imparité Música en su carro Con unos dos litros De mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amane Música en su carro Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Música en su carro Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Música en su carro Fui amigo del amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más alquiciante Y muy astuto con las leyes Música en su carro Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Te fui como quise ser Un muchacho muy alegre Música en su carro Yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho y mujer y el muro Y de los duetos más esperado Con mi compadre El pantalma viejo Música en su carro Música en su carro Es porque estaba en prisión Y en la televisión Música en su carro Música en su carro Aunque soy valiente Música en su carro Música en su carro Música en su carro Música en su carro Yo no me canto de nada Música en su carro Música en su carro Música en su carro Música en su carro Yo pude regresar, y ahora me ven pasándome en caravanas Si yo soy el chico, el que trae la llanta y las te requirra Madrecita Santa, sé que se destroza por tantas convojas Y a diario siempre doy, le pido disculpas Pero usted bien sabe que al morir mi padre, el pilar fue que se dio Usted solamente da mis bendiciones, esas me dan vida Son las que me cuidan, por siempre a donde voy Y por mientras sigo sigan esta vida, a usted y a mi familia No les va a faltar nada, lo juro por Dios Por eso la que aunque suene la banda, va a tirar descarga Que se dé cuenta el pueblo, que el chico ya salió Si se trata de armas, yo tengo de todas Y se diga droga, y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estoy en todo en nada, y si un día muero Diga pa' echar pase y traer las mejores armas Más no hay nadie como yo 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 No, no te voy a detener, haz lo que tú quieras hacer Pero ya me canse de explicarte que no hay en ninguna parte alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer que yo te haya sido infiel Si tú eres lo que yo más quiero y ni por nada del mundo yo te quisiera perder Y es que ya me canse de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas problemas, gastroces que te dicen cosas y te hacen creer Que yo te soy infiel, ¿qué le vamos a hacer? Que tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres Muchas veces hace más daño lo que imaginas que lo que realmente pasa Lamentablemente una relación nunca va a funcionar si existe la desconfianza Tóxica es lo que tú eres y no sé Porque te enojas sin saber, que yo por ti daría mi vida Y no hay mujer más divina que sea como su merecer Y es que ya me canse de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes, tan solo te llevas problemas, gastroces que te dicen cosas y te hacen creer Que yo te soy infiel, ¿qué le vamos a hacer? Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres La tuya, la mía y la qué Tú tienes tu versión y yo tengo la mía, pero existen tres La tuya, la mía y la qué Tú tienes, te has listo And this love is our little man, and it's not my loving, and this love's not meant to be just right or left. This love is our little man, and this love is our little man, and this love is our love. ¡Suscríbete! 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 No-o-o No te voy a detener Haz lo que tú quieras hacer Pues ya me cansé de explicarte que no hay en ninguna parte alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer que yo te haya sido infiel Si tú eres lo que yo más quiero y ni por nada del mundo yo te quisiera perder Y es que ya me cansé de decirte que no, que no hay nadie en el mundo que quiera mi amor Solo a ti te quedé